El otro día una persona me preguntó, me hizo una pregunta, bueno, que me han hecho bastantes veces antes, pero siempre es un tema de conversación, siempre da de qué hablar. Y me preguntó, ¿Troj, eres agnóstico o ateo? Y yo le contesté que soy agnóstico, pero agnóstico, agnóstico, guión, raya, ateo. ¿No? Porque el tema de Dios es sumamente... Descubrí América Latina en un vaso de leche diciendo esto, ¿no? El tema de Dios es complejo. ¡Puta madre, mierda, coño! Coño, porque yo creo que si hubiera un Dios en el sentido clásico, en el sentido más religioso, estaría ahí desde arriba diciendo, coño, cálmense, gente, bájenle. Estaría con un porro y dice, verga, gente, bájenle. Dios creó el faso, creó la marihuana. La puso, fue un regalo del Señor. Entonces, por supuesto que él fuma y fuma de la buena. Porque él, él, ya ve, es el mejor cultivador. Mamá, huevos. Entonces él está así y dice, verga, va, ¡ay, qué cuerda de maricas esta gente, weón! Son paja. Y entonces va y se va con su planeta preferido, que por supuesto no somos nosotros. Él tiene un planeta preferido. Y nos deja. Pero es un tema sumamente complejo. Entonces alguien me preguntó directamente si yo creo en Dios. Y me parece muy extraña. O sea, mientras yo más lo pienso, más extraña me parece esa pregunta. Más raro me parece el concepto de un Dios en el sentido más clásico. En un ser con el que tú crees que puedes tener una conversación. Que más que conversación, lo que yo creo que tú estás haciendo es una catarsez contigo mismo. ¿Verdad? Pero más allá de ello, más allá de ello, respeto a las personas que tengan diferencias con respecto a los dogmas. Respeto personas que de verdad crean en Dios. Pero para mí hay que hacer una diferenciación. Porque si me preguntan directamente, ¿crees en Dios? Dios, yo tendría que hacer algo dioso, algo un poco antipático, que es responder con otra pregunta. Y es, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Qué concepto de Dios? ¿El Dios abramánico del catolicismo, el judaísmo, incluso el islamismo? No, realmente no. ¿Por qué? Porque no me parece que haya odyses para creer en un ser así. Y yo sé que incluso por decir esto afecta a algunas personas. Disculpa. Lo que pasa es que me hacen estas preguntas y creo que es un poco, o sea, sería un poco legítimo de mi parte no contestarlo. Sería un poco hipócrita no contestarlo. Pero les mando besos, abrazos, por favor, querámonos. Ahora bien, ahora bien, hay una fotografía muy famosa del telescopio Hubble. Una cantidad obscena, una cantidad revulsiva de píxeles, es una imagen gigantesca. Y es una imagen que es negra, llena, llena, llena de reventar de perlas. Es cuando tú te acercas a la imagen, cuando tú la agrandas, se ve que cada una de esas perlitas por las cuales hay miles de millones en la imagen, cada una es una galaxia. Cada una es una galaxia. Es tan inconmensurable los espacios, los tamaños del cosmos, que no cabe en nuestra mente, se nos escapa. Quieres hacer un ejercicio muy curioso, que incluso es mucho más fascinante que ver una imagen así, ver una imagen así, poner visco a los ojos y ver que está en tercera dimensión. Te voy a dar un juego más entretenido todavía que ese. Trata de pensar en que el universo es infinito, pero trata de viajar con tu mente por el cosmos y tratar de encontrar un límite al universo. Pero imagínate que estás viajando miles de trillones de veces más rápido que la luz. Imagínate que puedes ir a donde tú quieras en un suspiro, pero que estás tratando de llegar al límite del universo y no llegas y no llegas y no llegas y eventualmente sientes en tu cabeza que se te escapa, sientes algo extraño. Una sensación que a veces puede ser un poco desagradable, se te escapa. Y esos son los límites de tu cabeza. Porque no, o sea, un cerebro no está equipado para siquiera poder medir por sí mismo o ver en toda su magnificencia, en toda su realidad, pesada realidad, lo grande que es esta galaxia, no digamos los espacios entre galaxias y el número de galaxias regadas por todas partes. Obviamente hay vida extraterrestre, sí. ¿Saben por qué? Porque ya llegamos a un punto en que el escepticismo sería lo ridículo. Así como el terraplanismo es estúpido, el escepticismo ante la vida extraterrestre es ridícula, es igual de ridícula porque no tiene sentido porque ya es una probabilidad matemática estadística muy grande que debe haber vida en el cosmos. ¿Saben por qué? Porque si hay acá, se tuvo que haber replicado, de alguna manera, ese mismo en algún otro lugar. Un planeta a la distancia adecuada de su sol con un hermano mayor gaseoso que detiene por su gravedad prodigiosa los meteoros y bueno, patatín patatán, hay vida acá. ¿Ah? Bueno. Entonces, habría que ver si la vida en el cosmos es rara o, por el contrario, hay mucha, mucha, mucha vida por ahí. Mucha, millones de especies. Si hay millones de especies, es factible pensar que para gustos y colores no hay nada escrito, gente. Ahí habrá extraterrestres que están viviendo su etapa de las cavernas. Peor, habrá planetas todavía que tienen protozoides. Habrá planetas que están más o menos, a planetas habitados, obvio, que están más o menos paralelos con nosotros, medio que ya están entrando en una etapa espacial. Y habrá mundos, por supuesto, civilizaciones más avanzadas que nosotros. Y también hay unas que deben estar mucho más avanzadas que nosotros. Tanto así que tú los llegas a ver y crees que es magia. Tú los llegas a ver y probablemente ni siquiera consigas entender que estás viendo. Ante estos últimos seres, yo los podría ver, podría ver a uno y me puede convencer que es un dios fácilmente. Y te podrían convencer a ti de que es un dios fácilmente. Existe dios, depende de qué dios. Yo creo que en el cosmos hay cosas, hay o hay formas de vida no entendidas por los otros, los terrestres. Una cagarrutia de mosca en el océano, que es la vía láctea. Una cagada, sí. Yo creo que hay seres que son considerablemente superiores a nosotros. Considerablemente superiores. Y que caberían fácilmente en lo que nosotros podríamos considerar un dios. Ahora, hay un problema. A ese dios no le importamos. O no es que no le importemos. Es que, papi, o sea, es como que tú estás acá sentado y en algún lado del mundo hay una hormiga teniendo problemas ahora mismo. Imagina tú que esa hormiguita esté pensando en ti. Te mueres. O sea, puede decir que agarras, te agarras un cuchillo y te lo clavas de no poder salvar esa hormiguita. Pero resulta ser que las hormigas no están pensando en ti porque tienen una mente mucho más básica y probablemente ese sea nuestro caso en comparación a civilizaciones o a seres extremadamente avanzados, más allá de lo que ni siquiera podemos llegar a comprender. ¿Ustedes se acuerdan las películas de los años...? Bueno, se acuerdan. ¿De qué edad somos en esta audiencia? ¿Han visto alguna vez películas de los años 30, de los años 40? Películas de cómo ellos creían que iba a ser el futuro. Era hasta gracioso, era ridículo. ¿No te acuerdas la película de los años 50, una nave espacial? Comparalo a lo de una película de hoy de una nave espacial. Pero ¿saben una cosa? Dentro de 100 años, las películas que estamos viendo hoy, que nos parecen la gran verga de Triana, van a ser igual o más ridículas que las películas de los años 30 de una nave espacial. Hay que entender ante nada que nuestro conocimiento es muy limitado, limitadísimo, y que probablemente de verdad haya un grado de avance ahí en algún lugar que simplemente no logramos comprender o que al verlo nos parezca magia o que al presenciarlo caigamos presa de la locura más aberrante. Entonces, bueno, es muy complejo. Me preguntan, ¿crees en Dios? Chamo, no hay forma fácil de contestar esa pregunta. ¿Eh? No sé.